¿Cómo estás? Por lo tanto, bienvenidos a una nueva temporada de Ser Empresarios, un programa de Radio Gandia Ser y TeleSafor. Tornem después de la temporada estival y lo hacemos de nuevo de la mano de SIC Business and Marketing School y de FAES, la Federación de Associaciones de Empresarios de la Safor. En este programa, como sabemos, queremos conocer los empresarios y empresarias de la Safor, las personas que cada día alcen la persiana del su negocio. Pero no solo queremos saber a qué actividades se dediquen, queremos saber sobre todo cómo son, cómo piensan, cómo afrontan el su día a día, cuáles son las sus virtudes y sus defectos, cuáles son los sus esfuerzos y las sus esperanzas. Y todo esto, como decía, podemos hacerlo gracias al recolzamiento de escuelas de prestigio, como el SIC Business and Marketing School, que, por cierto, posa de nuevo en marcha un curso de digitalización de empresas a la comarca de la Safor, adreçada a los empresarios y empresarias de esta comarca, por la cual aposta un curso, por cierto, totalmente gratuito, y del cual ustedes pueden consultar todas las cuestiones, todas las dades que puedan interesarlos, en la web de SIC. Un curso que está patrocinado por los fondos Next Generation y por eso es totalmente gratuito. Y ahora sí, si me permiten, voy a presentarlos a la persona que nos acompaña en esta nueva temporada, en este primer programa. Es trata de Javier Cremades, que es president de Medip Health y además es soci fundador de Tecatel. Javier, gracias por abrirnos las puertas de esta casa. A vosotros por tener esta iniciativa de poder arrimarse a los empresarios, a ese factor humano, a esa parte. Y a ese también porque pensamos que estamos haciendo una tasca muy importante. Bueno, pues Javier, ens hem traslladat a la seu de Tecatel i de Medip Health, que estaba en Iarjo, pero la seua aventura d'empreniment comença cuando usted solo tiene 21 años, acaba la mili, tiene unos pocos pesetes que le va a dejar su madre, pero lo que sí tenía allá era una gran intuición pels negocis. ¿Cómo recuerda aquellos inicis, Javier? Bueno, yo siempre he sido una persona que he somiado mucho. En aquella época, pues, las meas inquietudes anaven para descubrir cosas nuevas. Y bueno, las circunstancias de aquel momento, pues tenía un familiar que conocía, bueno, en aquel momento nacía el vídeo, la tecnología del vídeo. Sí. Y tenía un familiar que conocía un poco, que había trabajado en el cine y demás, y me iba a introducir dentro del mundo de lo que era el vídeo, algo que venía, y algo que ya no va a ser revolucionario. Y ahí es cuando decidí, pues, aprofitant también que Sony entraba a España, una empresa que era desconeguda. Que era en los años 80. En los años 81. En los años 81. Y, bueno, pues, tenía un local de mi madre, y mi madre me ha dejado unos pocos diners, y voy a abrir una tienda, pues, en dos vídeos, en un televisor, en fin, cuatro cositas, y esa va a ser el inicio. Un poco también inspirado, porque comenzaba a ver, lo digo, porque arran de esa tienda comenzaba usted a instalar antenas para ver la televisión por satélit, porque hay muchos extranjeros en la zona, sobre todo en la costa, y usted, que era muy avispado, pensaba, ¿això te negocio, no? Claro, recuerdo que eso que anabas a las fires de electrónica, y en una de las fires veías ver lo que era una antena parabólica, y que podías ver canals de toda Europa sin España. Y, bueno, ahí, pues, pues, me se va a abrir la mente, ¿no? Y, sí, vaig a indagar un poco y voy a ver que era una oportunidad muy buena, porque estábamos en una zona donde realmente todos los residentes extranjeros de la zona, sobre todo de Alacant, ¿no?, de la Marina y de Alacant, pues, pues, voy a ver una oportunidad, ¿no? Y ahí, pues, bueno, voy a hacer un viaje a Anglaterra, a un distribuidor de antenas. También voy a conocer el que hoy en día, bueno, ha seguido toda la vida el meu compañero y soci, ¿no? Que él sí que también tenía estudios de telecomunicación. Y va, van a hacer aquel viaje a Anglaterra, va a importar una antena parabólica que nos va a costar una fortuna, ¿no? Y, bueno, la experiencia de montarla y, bueno, no sé si sabes que una antena parabólica es como un espill, que s'orienta a un satélit y repre la señal, ¿no? Recorda que aquell día en la cotxera de mi casa buscant, que no trobávamos el satélit, vam pasar casi dos días a ull, sense medidor ni res, y recorda que entonces rebíen vuit canals de televisión, alemán, francesos, angléssos y tal, ¿no? O sea, todo muy rudimentario al principio. Absolutamente. Si ahora usted piensa la evolución que ha habido, bueno, van ser uns precursores, pero con los mínimos instrumentos. Sin recursos, prácticamente, sin recursos. Y al ver que una antena parabólica, la tenías que portaba de l'estranger, la voltaba tan, iría tan cara, pues, vamos a decidir fabricarles así. ¿Cómo eran esas primeras antenas? Esas antenas eran... Vam desarrollar una técnica, y eran en poliéster, y lo que fém era, pues, vam fer un molde de poliéster, de un tamaño de un metro y vuitanta de diàmetro, y, claro, l'antena ha de ser metàl·lica, porque el poliéster no es metàl·lic. Y ahí vam, pues, investigando y estudiando y demás, pues, vam conseguir una tela, construyó una tela mosquitera d'alumini, que vam conseguir, a través d'una tècnica en vuit, fer el molde, posar poliéster, lámines de poliéster, y damunt vam posar la rejilla. Y ahora, a través d'una tècnica en vuit, lo que fém era prensar esa tela metàl·lica de l'alumini y que agrada la forma de l'antena. Y vam conseguir, pues, fabricar antenas d'una forma absolutament artesanal. Y, bueno, hasta que... Recordo que vam arribar a... Tenen vuit moldes y poden fer una antena al día, pero muy bien. Javier, todo evoluciona bien, fins que vosotros y sus socios tenen un moment molt dolent, un moment que els paraliza per complet. Un fracàs empresarial, com tant s'ocorreixen a diari. ¿Qué va pasar? Sí, realmente eran muy jóvenes, y cuando recordo que vam exposar en una fira de Sonimar, en Barcelona, en donde estaban allí en los pocos recursos que teníem y me encantaron algunos clientes. Y, bueno, pues, jovenets, y en aquella época no los fiaves de todos, pues, me los van enganchando. Y me los vayan dejar sin ser absolutamente res, pero, realmente va ser una experiencia porque, cuando tienes un fracás, lo que tienes que hacer es depender de ese fracás, de tornar-te alzar, ¿no? Recorden la energía que vam continuar abans, i vam deixar arre, eixa mala experiencia, ¿no? Yo creo que, incluso, es muy importante, ¿no? Cuando tienes un fracás, depender de ella. Y mira, yo y me he contado una nueva duda. Recorde que, cuando vamos a comenzar, me dijo, abans de comenzar, de constituir la Sociedad Estada, y nos vamos a seleccionar para un programa de emprendimiento de aceleración de empresas de la Generalitat Valenciana, en colaboración con la MIT de Boston, que es, digamos, la principal, la más importante universidad del mundo tecnológica, y, un día, nos acercan, y en Valencia había venido el que va a ser el creador de la área de emprendimiento de la MIT. Era aquel Mors, va a ser también assessor de la Casa Blanca, es decir, una institución a nivel mundial, y nos va a rebre en la su habitación, en el hotel, a Daniel Vicente, que es el actual director general de la empresa, y a mí, y, bueno, nos ponemos a explicar lo que está en fe, y tal, y, entonces, fue una pregunta, digo yo, ¿tú has fracasado alguna vez? Dice, sí, tanto, o sea, me quedé con lo opuesto, ¿no? ¿Y qué pasó? Digo, nada, aprendimos de ello y nos volvemos a levantar y tal, y, entonces, se alza y le dame un abrazo, y, entonces, digo, eres de los míos, o sois de los míos, ¿no? Es un poco lo que es la cultura americana, ¿no? Sí. Que el fracaso, muchas veces, es decir, no se ha de valorar como algo que el descalifica, ¿no? Exacto. Si no, todo lo contrario. No, para fracassar, no vals, o no eres una persona válida, o no eres una empresa válida, tienes el derecho de fracassar y de retornarte al sal y de aprender. Y, de hecho, usted lo demuestra porque en el año 1991 funda Tecatel, una empresa que arriba a hacer instalaciones muy emblemáticas alrededor del mundo. Ustedes están en más de 30 países. No sé si imaginaba que de aquella tendera de Beirreguar, de vídeos, tan incipient, acabaría usted creando un gigante de estas características. Bueno, gigante tampoco, pero que, evidentemente, cuando comienzas un proyecto tienes una ilusión, tienes un reto, ¿no? y, bueno, eso han anat, pues, las circunstancias han anat portando a descubrir cosas noves y han ido a ver ellas, ¿no? Han ido a marcar una meta, marcar-te un reto, ¿no? el haber aconseguit instalaciones emblemáticas como Díaz, ¿no? Recuerdo que vamos a instalar el Congreso de Diputados, el Mujer Reina Sofía, el edificio de Sogecable, donde estaba el grupo, donde estaba la Canal Plus y demás, ¿no? Sí, Grupo Prisa. Grupo Prisa, ¿no? Vamos a instalar una instalación emblemática a nivel europeo, porque era la comunicación entre canales de televisión, allí estaba la CNN, la Disney y todos los canales que emitían ahí, ¿no? Y, bueno, vamos a hacer una redistribución muy importante. Y, además, en las antenas vamos a diseñar una gama de antenas de diferentes tamaños, porque según el satélite o según la zona, y las vamos a homologar por el Instituto Nacional de Técnicas Especiales y eso nos va a abrir las portas a entrar a ser los proveedores principales del llançamiento del satélite en España que ha dedicado al satélite digital. Pero yo diría que el seu projecte más important y el que usted cree que ha posado muchas horas y muchas ganas es MedipHealth, que, bueno, es una empresa que, en definitiva, ayuda a mejorar la cualidad de vida de las personas que están ingresadas en hospital y también y también de las facultadías que están cuidando de ellos. ¿Cómo nace MedipHealth si veníamos de una empresa de antenas y de satélites o está todo de alguna manera unido? ¿Cómo arriba este segundo un projecte que, para ustedes, ahora mismo yo creo que el proyecto estrella? Bueno, es, realmente, cuando primero se comenzó a fabricar antenas distribuyes electrónica y portas electrónica de otros países, al final decidís crear el teu propio producto y la evolución tecnológica el porta a que, por ejemplo, estas instalaciones tan emblemáticas era tecnología analógica y se distribuía por señales de cable coaxial. Entonces, cuando ve la evolución y ya ve la tecnología IP, la tecnología per internet que ya va a toda la información per cable de datos ya son datos que vires y es cuando veíamos que había que evolucionar y ahí pues vam descubrir el sector sanitari y que veíamos que estaba en mucha necesidad de la digitalización de todos los procesos y que conocíamos la tecnología. Ahora, conocíamos la tecnología pero no teníamos la estructura ni las personas ni el conocimiento completo para poder desarrollarlo. Y ahí pues vamos entrar en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia en el Instituto Tecnológico Itaca y nos van ayudar o sea, nos van colaborar con nosotros en hacer una plataforma para poder traer la llum al proyecto de Medip Health. Supongo que se siente especialmente orgulloso cuando, por ejemplo, aquí en el Hospital de Gandía en el centro de día ustedes van instalar también con la ayuda de Strong People una serie de pantallas para que las personas que están tratando con la quimioterapia puedan pasar un ratito. Yo creo que como persona no ya como empresari desde el punto de vista personal supongo que debo omplir-lo mucho. Yo creo que yo le digo una cosa lo que más lo que más ompli es conseguir que crees una cosa nueva es decir yo tengo una visión siempre he vuelto tener una visión de que observo las cosas como son y como podrían ser es importante a la hora de la emprendedurismo y demás observarles y decir como podrían mejorarles y lo que hemos conseguido en MedicHealth es el ejemplo que tú has posado en el Hospital de Guinea actualmente estamos en más de 50 hospitals en España y fuera de España pero yo voy a hacer un comentario de una experiencia que me has tenido Strong People pues bueno van colaborar con ellos porque las personas que están en los tratamientos de quimioterapia pues pasan dos, tres, cuatro cinco, seis horas sentados en un sillón bueno no cal donar una explicación y en la sala esta pues ya había un parell de teles que la gente pues las enxufaban y la gente volía la tele entonces vamos decidir de montar unas pantallas tactiles para que oferirem servicios multimedia o sea navegación por internet televisión películas en fin todo lo que la tecnología multimedia permitís y vamos montar creo que son 20 butaques en la segunda pantalla y recuerdo el día que va entrar el primer paciente porque lo vamos montar todo en un cada semana y el día pues yo estaba present a mí me ha gustado ver la reacción de la gente y cuando entra el primer paciente recuerda que se gira en un sillón un sillón se estira y se pone un llão saldo y estaba en los instancados y en eso que va yo y le digo mira ha citado una pantalla que tal tal le explique y al cap de una hora y pico porque son unos cristals transparents que observes ella estaba navegando y le digo la importancia que tiene de estar de de traurelo del lloc donde está de alguna manera es decir trausa es decir le dones una eixida un valor d'oxigen mientras está rebent el seu tractament y eso actualmente es eso es una de las partes que cuando veus eso es la satisfacción en el mundo de las empresas el dinero es lo que nos alimenta necesitamos el beneficio si no no podría existir pero al menos para mi la satisfacción es cuando quieres algo que cubre una necesidad y que mejora la calidad de vida de las personas Javier para crear uns ha de formar hablábamos de la importancia de la formación del recolzamiento que tenemos de SIC Business Marketing School para este programa no sé si vosotros es de los que piensan que los empresarios han de ayudar a los trabajadores a seguir formando o esto es cosa de cada uno que quiera formarse que lo haga por su cuenta creu que las empresas han de recolzar esa formación continua por supuesto eso es fundamental la evolución que hay hoy en día escoles con la de SIC ahí aprendes una cultura basada en la mejora continua o sea el tobrin es una finestra al mundo y yo pienso que es fundamental la formación de todo el personal porque estamos en un mundo que lo que pasaba ayer o sea hoy ha dejado de valer y eso es fundamental y escoles con la de SIC igual que las universidades en este caso sí en Gandia que tengo la Universidad Politécnica de Gandia son fundamentales para la formación y para que continúen ese valor que tienen que dar las empresas y a veces escoles con la de SIC que nos aporten certs coneixements que desconeguemos exacto y hay otra manera de aprender que yo creo que es brutal no sé si usted coincide con mi que son los viajes es una manera de aprender en vena de vez si usted que ha habido de viajar tant no sé si te deja impresión si a los viajes le han obert portes le han le han obert también la mirada y no sé si guarda alguna anécdota no sé que recuerde con más cariño o porque le va impactar mucho yo las circunstancias de la empresa he viajado muchísimo recordo que en dos ocasiones he tenido que cambiar el passaport porque nunca había que los selléis es conyos y además o sea que he viajado prácticamente por todo el mundo por cuestiones de trabajo y también en algún momento de placer pero que conocer diferentes culturas te abrí la mente muchísimo y el favor de la realidad de una otra manera tan a nivel de gestionar una empresa de gestionar equips de personas porque bueno pues no sé yo he estado en visites a grandísimes multinacionales grandísimes empresas he estado haciendo directivos ves como trabajan es una gran escuela para mí ha sido la mejor la mejor escuela ha sido el viajar y después también conoces mercados mira he contado una anécdota que le he contado alguna vez conoces el mercado conoces necesitas cuando vols ir a l'estranger o tal pues es que un poco veré y a mí me agrada mucho también ver los costumbos y tal recuerdo un viaje que voy a hacer a Marroc a los inicios de la televisión por satélite claro Marroc era un país que tenía dos cámaras de televisión era como la época de Franco la uno y la dos pero creo que la dos era el Coram que anaba pasando o sea no había un interés digamos de ocio o de entretenimiento y bueno en un desviatges vaig a ver que las antenas que ya había en el mercado estaban todas abolladas estaban todas deformadas una antena es una espilla que tiene una perfección absoluta patrola el máximo rendimiento en el momento que tú la dobles un poco perd el rendimiento claro y bueno ahí pues me'n vaig a enterar de que es transportaven en mules les antenas les transportaven en mules y como no encaixaven una desde la otra pues que era conforme estaba la industria en aquel moment que tenían un borde molt molt gros pues al transportarse de esa forma tan rudimentaria es deformaven y vayan conéixer que va a ser un dels nostres socis porque ya es va jubilar y ya tal que era un matricer portugués a través era un facs un día en un facs vamos a viajar a Portugal y una persona que bueno que todos vamos a hablar de diseñar una antena que yo voy a portar ese problema que ya había y bueno vas comenzar a diseñar un model y vamos a crear vamos a diseñar una antena que encaixaba perfectamente una desde la otra y recuerdo un ejemplo como que estos animales portaban 8 antenas pues al fabricar una otra antena ya le portaban 28 ostras cada animal cada animal y no se bollaban porque encaixaban una perfectamente distinta problema solución vamos a encontrar canal plus España de poder enviar las antenas de 4 en 4 a los instaladores que viatja al Marroc más bien aprofitar sí, sí, sí de volta es dius Javier porta treballant des dels 21 anys li queden dos per a jubilar-se té ganes que arribi a aquest moment jo no penso en això la jubilació bueno pues avui en dia pues es tracta que l'empresa sigui una empresa que vaya a soles que no tenga una dependencia dels administradores en este caso dels socis i bé el tema de jubilació és que no me'l planteja això és la meva vida i no sé no m'ha plantejat què faré el que sí que tinc clar és que continuaré aportant idees aportant valor la meva experiència i bé el que és 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 vostè té tres filles ninguna deies s'ha dedicat al món empresarial han anat per a tres rames li haurà agradar que alguna deies haurà continuat els seus passos l'haurà acompanyat en esta empresa i el dia que vostè se'n vagi o s'aparte un poquet ella continuarà al capdavant li haurà agradat? Sí, però jo sí, alguna vegada ho ha pensat recorde tinc tres filles en una diferència d'edat de cada una d'elles de set anys i la major recorda que quan acaba quan ja li toca entrar a la universitat havia tingut un any roïn i no tenia ella volia ser mege de tota la vida des de menudeta i clar no podia entrar en medicina no? no tenia nota i entonces m'ha dit però bueno pues faré telecomunicacions perquè tal dic no dic a veure tu mai en la vida m'has dit a mi que t'agraden les telecomunicacions però tinc una nota per telecomunicacions per estudiar enginyeria i demés i la vaig tratar de guiar dic pues fes infermeria que està no és que jo vull ser metge i tot fes infermeria i després ja veurem no? és a dir jo per exemple no volia que estaria molt bé a fer la portada sí però jo veia que en el jo crec que el talent cada un té amagat i cada un té val per una cosa o jo el que vull que és que elles disfruten treballant durant tota la vida i bueno avui en dia és metge i està exercint de metge o sigui que al final és a dir que vostè va ser d'una generositat absoluta i va veure que la seva filla absolutament tenia un talent i talent dignat per a la medicina i no per a les telecomunicacions que haurà sigut lo fàcil per a vostè portar-se la data haurà sigut lo fàcil per a mi però jo penso que lo més important per a mi és lo més important que la faena i a més és la família i després que una persona té que trobar el seu lloc sí que lo que siga no és que fora tinc ara que ser metge perquè ser metge és algo molt és a dir tinc altres filles doncs una estigui en magisteri l'altra volia temes de comunicació i de premsa i demés i estan fent lo que ells han volgut lo que realment i també perquè jo veia que tenien o sigui que valien això Javier vostè és un empresari innat ho porta en la sang ho està demostrant al llarg d'esta xerra però son pare ja ho era son pare també era un home de negocis i sembla que no li feia por res contemos un poc com recorda son pare què li contén d'ell sí bueno mon pare va ser bueno després de la guerra civil mon pare va estudiar química era químic vas que va faltar ell va morir quan jo tenia 20 anys i bueno va muntar una empresa després una altra i després una fábrica de sous Interfruit no sé si ho són va ser el conseller delegat d'Interfruit era exportador de l'Ange i demà però ara va faltar en 51 anys i jo tinc molts records d'ell a pesar que jo tenia 10 anys tinc molts records d'ell boníssims tots no en tinc mai cap i després m'han parlat molt d'ell però hi ha una cosa que em vaig quedar molt que sempre he tingut i és tota la documentació que ell tenia o sigui els documents que feia en cada projecte com anotava tot cada reunió que tenia vaig viatjar a no sé a Califòrnia vaig viatjar a molts païs d'aquells temps va muntar la fàbrica doncs cada reunió anotava tot i per a mi ha sigut com jo crec que m'ha vingut de la sang el ser empresari per això i després per a mi ha sigut un referent excepcional molt millor que jo segur a banda que tenia una gran visió en el món dels negocis però una persona tremendament disciplina a l'hora de ficat en aquella època escrita maquina tot amb la no sé una reunió amb fulano de tal tot explicat i tot ben detallat i els projectes que tenia com es plantejava li marca molt un xiquet que son pare m'uiga quan té 10 anys jo no m'ho clari perquè en el cas de tots quantes de anys és una cosa que la ment no assimila que ton pare ja no entre per la porta tots els dies és una cosa molt traumàtic jo he tingut la sort de tenir uns germans de tenir una mare que ma mare va afrontar també he segut una persona que va tindre molts cols en esta vida i sempre es va espalzar també després d'ella això i després em va marcar moltíssim moltíssim perquè el ves no entra la ment d'un xiquet d'aixa edat per almenys la meua no cabia aixa jo pensava que era ciència-ficció que mon pare no està que era que m'havia pensat que mon pare se n'havia anat preferia pensar que se n'havia anat que no que havia faltat sí sí i els somnis que tenies va ser una època mira hasta que va anar a ser la meva filla vaig deixar de somiar aquests somnis tan durs que tenia era com si hubiera suplit ixa aixa uït que tenia la falta de som pare i bueno però també he depres quizá el tan fortalís a l'hora dels calcs durs que tens surtout ma mare per exemple va ser una persona que va tindre una infància i una vida molt dura això li anava a dir que li ha portat sa mare que li deu vostè a sa mare des de punt de vista emocional humà perquè és aixa dona que tira amb la família els negocis bueno el negocis va heretar el negoci de mon pare però al vore que no podia controlar ho va vendre i es va dedicar exclusivament als fills i va ser una persona que li va passar de tot i sempre es va refer hasta l'últim dia i recordar com ma mare tenia ma mare 46 anys 45-46 anys en aquella època estic parlant de fa 50 anys i diu el cotxe no el venem mor esta setmana amb un pare i el dilluns a l'autoscuela a través del carnet en aquella època una persona pràcticament d'analfabeta i es va atrever el carnet i no va vendre el cotxe per aportar a tots els fills a l'escola a Gandia en fi anant tota la família junta després li se mora un fill i sempre refent-se és un exemple és un exemple absolut Javier estem acabant de què se sent més orgullós en la seva trajectòria professional i també personal perquè és que estan estretament vinculades bueno jo una de les coses de les que em sent més orgullós és a veure no creat perquè no hem inventat res però sí d'haver tingut projectes d'èxit que hagin ajudat a millorar la qualitat de vida de les persones com és ara en aquest cas el que digitalitzem tots els processos sobre l'atenció del pacient i el fet d'haver creat un equip de persones que hagin permès l'èxit l'èxit o l'haver donat continuïtat a unes idees i a uns projectes jo estic molt orgullós de l'equip de gent que tenim perquè és gent implicada és gent que treu el seu talent és gent que l'haver unida tots en la mateixa visió d'aconseguir un objectiu i a vegades quan hi ha problemes aquesta cada setmana ha hagut un problema en un hospital tot l'equip s'ha posat en marxa que bonic que tot el món està implicat i això és un valor importantíssim i el que els ens sorollós diguem d'haver creat alguna cosa d'haver creat un equip com imagina el seu futur? el meu futur? una pregunta més difícil estic pensant en la salut la salut cuidar-me un poc més de lo que estic fent i el meu futur sobretot que la família continua com està estic molt orgullós de la mare de les meus filles i de les meus filles i a nivell empresarial l'imaginé continuar creant pasos noves i trobant això conforme t'ha dit abans no les coses conformes són sinó observar-les conformes són però voler tratar de fer com podrien ser com podrien ser millor i això a mi és la cosa fundamental Javier Cremades president de Mediop Health i soci fundador de Tecatel moltíssimes gràcies per acompanyar-vos en este primer programa de la nova temporada de ser empresaris moltíssimes gràcies a vosaltres i a ESIC per aquesta iniciativa i està molt a gust amb tu parlant i penso que és important que també es conegui la part humana de les persones dels empresaris o dels que creem equips moltes gràcies gràcies la setmana que ve els esperem amb nous personatges amb nous empresaris i empresàries ha sigut ser empresaris un programa de Radio Gandiazer i Telesafor gràcies